Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Como me habéis solicitado, estáis un montón en el vídeo anterior que enseñará la compra que hice del Mercadona pensando en dieta pues lo he sacado todo aquí encima de lo que es la encimera y os lo voy a enseñar El motivo de yo ponerme a hacer es que no es dieta tampoco, es simplemente cambiar hábitos que no estaba haciendo bien, por el tema de sobre todo de ansiedad, de no dormir ha sido mi gran predicción no poder dormir, soy una persona que, como os he comentado varias veces, tanto en este canal como en el canal secundario, en el canal principal, yo he sido competidora de élite de taekwondo estoy diciendo que desde los 13 años hacía campeonatos de España y ahí te dicen que tienes que estar en un peso, y sueles ir como al límite del peso en el que tú puedes ir, es decir, que si tu peso normal es de 55 kilos pues yo intentaba meterme en el peso de 53, y mi vida siempre era una dieta, os estoy hablando de hace ya más de 20 años, la cosa ha cambiado mucho, las instrucciones que a mí me daban para perder peso eran unas y ahora pues evidentemente hay otras como podéis estar viendo aquí hay polos, hay, uy que golpe la acabo de dar hay helados, bueno son polos de hielo y de lo que se trata es de cambiar un poco el sistema que tengo yo a la hora de comer, no tenéis que seguir las cosas que voy a hacer ni nada os voy a decir por qué lo he estado comprando y qué combinaciones voy a hacer, vale, en la dieta lo principal es quitarte pan, harina, derivados de harina y leche o derivados de la leche pero no toda simplemente aquella que contenga altos niveles de grasa, os lo digo porque no sé si estéis viendo que esto es leche, os lo voy a enseñar rápidamente, vale, voy a empezar si nos importa por el congelado porque es lo que más me preocupa mirad, hay una cosa por las mañanas que yo a ver si enfoca, no sé hay, hay una cosa por las mañanas que a mí me encanta y es el desayuno, el desayuno puedes coger y utilizar yogur cremoso natural, este es del mercadona, no sé si cuesta menos de un euro es que tengo el ticket, podéis ir diciendo los precios, no, pero bueno venden este y a mi hija por ejemplo este yogur no le gusta, entonces una combinación que yo suelo hacer es por ejemplo, o que yo hacía es un poquito de yogur, lo que suele ser pues la mitad de una taza de, sí, una taza de leche y le meto fresas, lo ideal es que sean fresas naturales, que pasa que están carísimas estas son más baratas, tenían también como un mix, también os sirven moras y cosas así esto creo que costaba un euro sesenta, una cosa así, van trescientos y yo lo utilizo, o mi pensamiento es para mezclarlo con el yogur, podéis coger moras, arándanos, lo que queráis, todo eso para desayunar es buenísimo así que bueno, esto ya lo he sacado, más, más, que más tengo congelado, como no se trata de pasar hambre porque cuando pasas hambre es lo peor que te puede pasar, a mi en verano lo siento en el alma por eso digo que no es una dieta, es simplemente cambiar hábitos, en vez de coger y comprarme los polos estos que a mi tanto me encantan los almendrados con vainilla, están estos de aquí que tienen muy poquitas calorías, os estoy diciendo que cada uno tiene cincuenta y siete calorías hay que mirar las calorías, las grasas y los hidratos de carbono, ¿vale? pero en principio pues he querido comprar este porque también pues para el tema de mi hija, me gusta más lo de naranja lo de naranja me gustan un poquito más ¿qué más? os enseño, si congelado tengo algo más habas, mis chirones muchos me vais a decir, ¿cómo es posible? porque yo sé lo que pasa en este tipo de vídeos y la gente le da por criticar, ¿no? de alguna manera va también por el tiempo que tengas para hacer cada cosa yo los prefiero naturales pero como no tengo mucho tiempo pues compré esta asada en mis chirones es que miro, mis chirones me encantan no podía ni no quedar con esto es uno de mis platos preferidos y los compro congelados entonces lo que voy a hacer es guardarlo ya porque estoy un poco nerviosa cosas que son del frigorífico bien he comprado tres tipos de ensaladas esta que es gourmet lavada como os digo, yo casi todo funciono lo ideal es comprar la lechuga entera y cortarla pero muchas veces no dispongo de tiempo os recuerdo que yo soy, somos aquí familia monoparental los vídeos por la mañana muchas veces me quitan muchísimo tiempo y esto para mí es lo más rápido incluso ahora a mitad de tarde, si me apetece pues a mí me encantan las verduras me apasionan, ¿eh? o sea, eso es una cosa, una ventaja de una persona que a lo mejor pues quiere comer un poquito más saludable que te gusten las verduras, las legumbres y lo que es la fruta pues compré esta de cuatro estaciones que la habéis visto en mi Instagram las personas que me seguís en Instagram han subido la comida tengo esta de cuatro estaciones que tiene zanahoria la gourmet y esta que es fresca cada vez que me da hambre cojo la ensalada y lo relleno todo y vale menos de un euro cada cosa os he comentado que lo ideal es no utilizar ni harinas, ni derivados ni leche o productos lácteos ni derivados pero depende, ¿vale? en el caso de que tenga poca grasa sí que se puede hacer perfectamente como por ejemplo el queso burgos este que yo he comprado es el desnatado pero vamos, que si comprase el otro el que todo el mundo el que hay en el mercadón, el azul también lo compraría igualmente otra cosa que he comprado es que en vez de por la mañana a mí no me gusta el café yo soy una persona que no me gusta lo que me compro es el típico café soluble ese que venden sí, el típico café soluble y le echo un poquito a lo que es la leche esa leche no se debe de tomar entre comillas o por lo menos en mi dieta no se debe de tomar y lo que he hecho ha sido comprarme leche en polvo desnatada otra opción también que a mí me gustaba mucho que es un poco como engañar al cuerpo es comprar el cappuccino el que vaya a la mezcla con leche en polvo y café le echas agua y ya está pues bueno pues esta para las dietas va muy bien porque no tiene apenas grasas hidratos de carbono sí tiene pero también es cierto que tiene proteínas entonces y te dura un montón he comprado esta creo que costaba 4 euros y pico huevos los huevos también son fundamentales es si puedes desayunar por la mañana un huevo hay gente que directamente se los toma crudos a mí me gusta hacerlos duros pero si no es recomendable tomar huevos porque son muy ricos en proteínas yo es que mis dietas o las dietas que yo conozco que son efectivas están basadas sobre todo en proteínas pero también tienen que tener hidratos de carbono pero claro depende si haces ejercicio si no haces ejercicio la proteína si tomas mucha proteína y no la quemas al final lo que hace es que se vuelve en grasa o en como como decía mi hermano si se volvía como grasa entonces tampoco puedes tomar cantidades muy grandes de proteínas porque al final lo que haces es engordar pero bueno los huevos son fundamentales como fruta me encanta me encanta me encanta la sandía compré esta sandía por 1,70€ una de las mejores frutas que existen en dietas y que puedes tomar cuando quieras es la piña esperaros yo compro la piña entera yo sé que ellos venden ahí en un tarro o algo así la piña ya cortada y tal bueno yo la compro así que está buenísima y lo que son las frutas yo las tomo antes de la comida o sea del mediodía porque no tomo por ejemplo si ahora antes no o sea todo este confinamiento me daba igual pero ahora ya sé que después de la comida no debo de tomar una pieza de fruta de acuerdo por el tema de los azúcares si acaso te la tomas antes de la comida después no yo esto lo sé por la dieta por las dietas que me hacían entonces tanto la manzana sobre todo la manzana la piña el kiwi las sandías son muy buenas melocotón también he comprado melocotón a mí la fruta de Mercadona no me gusta pero la verdad es que si las comparamos con otras web online que se supone que te traen la fruta y la verdura ecológica esto es lo mejor del mundo el Mercadona la verdad que sí y así como fruta he comprado sí estas tres para gastarlas no compro mucho porque como aquí en casa solo somos la cría y yo yo no necesito tener me suele suelo comprar poca cantidad de cada la piña no la piña tenía dos opciones o bien te la venden por la mitad partida o comprarla así y vamos es que os garantizo que esto cuando ya esté un poco maduro va a caer pero vamos entre mi hija y yo nos lo zampamos en un día de verdura tengo bastante soy de comprar calabacín de comprar berenjena de comprar pero bueno lo que he comprado son pepinos que me encantan los pepinos y he comprado también tomate ¿vale? el tomate es para hacerlo rallado porque el que me gusta para las ensaladas es el tomate cherry este es el que más me gusta bueno esto me lo como yo como las pipas es que me encanta de verdad me gusta mucho todo lo que son fruta verdura etcétera me encanta y bueno esto es lo que he comprado ¿por qué os estoy diciendo que el tomate lo quiero para rallar? mira yo sé porque lo sé porque lo he vivido durante muchísimos años que en temas de dietas hay días que tienes como un poquito más como de ansiedad lo que explicaba ayer de la youtuber esta coreana que le dan te dan como bajones que tienes ganas de comer y tal y yo no soy de comer pan de hecho me cuesta comer pan pero he descubierto este pan de centeno que está riquísimo riquísimo es este de aquí que cada ración tiene 38 calorías ya os digo que no solo las calorías sino hay que ver también la grasa y los hidratos de carbono esto grasas no tiene apenas porque es de centeno os voy a enseñar que tengo aquí uno abierto es que lo quería reponer esta de aquí esto está de rico pero está riquísimo con este tomate que venden en Mercadona que van en pack de dos que es tomate para para poner encima ya lleva lleva solo de ingredientes tomate aceite de oliva y creo que un poco de sal yo lo que voy a hacer es que me lo voy a hacer yo y en vez de ponerle la sal le voy a echar pimienta es más una de mis bebidas preferidas es el crudimeri me encanta el zumo de tomate todo lo que tenga que ver con el tomate me encanta esto para cuando lo tomaría yo pues por las mañanas ya os digo que o a lo mejor a mitad de mañana una cosa así lo ideal es tomarte esto antes de hacer ejercicio ya os digo que principalmente hay que intentar no tomar harinas ni derivados afortunadamente no soy gran amante del dulce pero si del salado mi pasión ya os lo dije ayer son las patatas fritas así que esto para cuando me apetezca o digo yo creo que me va a dar hambre pues me lo tomo otra de mis pasiones son los espárragos me encantan los espárragos trigueros en Mercadona tienen estos y unos que son más gruesos los gruesos sabéis lo que pasa que me duran nada nada y menos estos que llevan son más finos y llevan más unidad pues me duran un poquito más yo me los suelo hacer a la plancha cuando digo la plancha quiere decir que no lleva aceite no lleva sal si acaso suelo echarle ajo en polvo y pimienta es lo único y por supuesto espárragos blancos esto era lo que me escondía a mí y mi madre cuando yo era pequeña me gustaban más que las chuches pero a mi madre los compraba y yo vamos esto me puedo comer de estos tarros igual que de los guisantes los guisantes que van ¿cómo se llama? el guisante que va fresco no el que venden en tarros que ya va digamos que extraído y tal no, no, no el guisante ¿cómo se llama? no me acuerdo ahora cómo se llama bien pues yo esto me lo como pero vamos exagerado y me encanta así que no lo no lo he pensado y lo he comprado en temas de ensaladas de aliños de ensaladas muchas veces una ensalada te puede compensar por lo menos la vista aparte de comer despacio de cada vez que comes soltar el tenedor masticar bien etcétera hay una cosa que a mí me encanta y es adornar las ensaladas ya os digo que a mí me gusta me encanta la remolacha esta va entera hay una que venden en el Mercadona que es como a tiras me encanta la remolacha me apasiona también que esto lo he enseñado en mi Instagram he comprado esto que es como para alinear un poco lleva zanahoria soja lleva maíz bueno un poquito de todo me encanta la zanahoria vale me encanta la zanahoria y también la he comprado así lo ideal es fresca pero yo os digo que o lo compro así o se me va a echar a perder porque me conozco me conozco es más tengo un montonazo de verdura congelada para los platos de comida tipo de olla porque al final se me echan a perder y bueno otra de mis pasiones son los pepinillos mirad vosotros me ponéis esto me ponéis los espárragos blancos me ponéis los guisantes y tal y yo estoy ahí comiendo como las pipas o sea me lo paso pipa y otra cosa que también compro pero no abuso en echar es el maíz dulce me encanta el maíz tened en cuenta que yo esto lo estoy haciendo para mí y también para mi hija o sea no porque mi hija se tenga que poner a dieta ni quiera poner a dieta a la cría sino porque le cuesta tomar verdura y como sé que alimentos le gustan pues es una manera de no tener que hacer dos comidas entonces también he comprado lo que es maíz otra de las cosas que me chiflan por favor es que me encanta por eso lo digo que no me cuesta es champiñón hay uno que es más grande este es más chiquitito este me ha costado un euro con 39 y a mí me encanta hacerlos a la plancha con sus ajicos me apasiona es muy bueno tomar avena esta avena me encanta cuesta muy barata 77 céntimos creo que es en el Mercadona y por ejemplo como yo intención de salir a andar por las mañanas o de empezar a salir a correr es muy buena opción tomar avena porque la avena no tiene grasas tiene hidratos de carbono pero no tiene grasas y es algo pues muy bueno una pequeña porción bueno esto lo he comprado que son noodles de arroz que muero por probarlo es más los quiero hacer no con gambas sino que he comprado navajas pero fijaros las navajas que he comprado navajas esto es sal natural mejillones que podría comprar mejillones frescos pero me conozco me lío a hacer cosas y al final no lo hago así que los he comprado para eso y también almejones hacer como una especie de receta con salsa de soja que es como lo hacen los chinos ojito con la salsa de soja porque hay que echarle muy poco por el tema de salsa de soja tienes que echar poco vale pero ya os digo que es como cambiar hábitos yo por ejemplo hubiese comprado pues no sé la pasta normal y corriente pues he comprado esto que muero por probarlo o sea tengo muchas ganas y también para mitad de mañana o cuando venga a entrenar vi a una a una youtuber la coreana que cogía yogur blanco y le echaba desmenuzaba una barrita energética esta no tiene azúcar ni nada es de avena chocolate negro super importante a ver no sé dónde hay chocolate negro que realmente si es puro es ideal y naranja para desmenuzarlo y meterlo dentro de una pequeña tacita de yogur bueno esta ha sido mi compra ya os digo que es cambiar hábitos siempre me ha dado igual porque tengo mucha facilidad tanto para engordar como para adelgazar pero me he pasado comiendo en este confinamiento y tengo que ponerle solución y la solución sé que es comiendo esto que me gusta sí pero tengo que dedicarle un poquito de tiempo sobre todo a las comidas tiempo que a veces no tengo por eso lo he comprado así y nada espero de todo corazón que os haya gustado a lo mejor os ha orientado o no por supuesto antes de hacer una dieta tenéis que consultarlo con un especialista con un profesional nos pongáis a a venga sí voy a pasar hambre o venga tal no voy a mezclar no hay veces que las combinaciones a según qué horas al cuerpo no le sientan bien por ejemplo tomar naranja por la noche la naranja por supuesto no te hagas un zumo de naranja natural tómate una pieza pero el hecho de tomar naranja por la noche tu cuerpo no asimila o no quema los azúcares que tiene de forma natural la naranja y lo que vas a hacer es engordar por eso la fruta hasta el mediodía y si decides al mediodía porque te apetece mucho 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 antes del plato de comida ¿de acuerdo? pues nada ya estoy por pesarme para saber lo que peso pero seguro que estoy cerca de los no sé 68 kilos seguro yo creo que sí que tengo que pesar a lo mejor no me estoy pasando y son 63 pero yo creo que estoy un poco pasada de peso bueno pues nada que son ya 23 minutos y ya he hablado bastante os quiero mucho muchísimas gracias a todos y espero que tengáis un feliz día chao